Vamos a continuar porque el tiempo premia, menos comerciales, más música Y vamos a dedicar la siguiente grabación para los enamorados que están con nosotros Vamos a poner una romántica, una dura, una romántica, otra más dura Y así nos vamos a ir, así como la que tengo aquí acostadita en mi pierna Vamos a bailar esa grabación Mira nada más, qué hermosa rola, otro éxito más, primero fue Por tu amor Se hizo un fenómeno en toda la Unión Americana A cualquier baile que llegaba, escuchaba esa pincha rola después de que la estrenamos La trabajamos como tres, cuatro meses a la janta como le gustó Especialmente para la banda de Guerrero Igualita que está con nosotros Ahora se llama y se titula Nadie como tú Mira qué hermosa rola Ingeniero Ahora quiero que me bañes la pista con las luces románticas Quiero ver los corazoncitos en las pantallas En ese momento ingeniero Es donde las parejas enamoradas van a agarrar a esa chula novia A esa niña que trae a bailar A esa niña que le pagaron su boleto de cinco pesitos nada más Carajo Ahí le va Dedíquesele y dile Mi amor Nadie, pero nadie, pero nadie Nadie como tú Dale el sabor, 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 dale el sabor Pángalo papi, pángalo, pángalo Y este es un éxito de mi carnal Venga el piano Con el piano Con el piano Díaz en el hospital nacimos, en el baile nos conocimos Romeros de corazón así nos pusimos el inquieto básquet Y Kiss Peter venga con sabor para Es Spay Lupita la bailarina Para especial para los que pasan los romeros de corazón así Escucha lo que dice Dice cargo un collar Cargo un rosario Nueva rumba Bienvenido a mi barrio Todo el bron Unos cinco Dos Y yo como si pinta que eres tú Te quiero, te amo, te puedes mi sol Te quiero, te amarte, te quiero, te amo, te puedes mi sol ¡Muyos siempre rumberos de corazón! ¡Toda la perra vida! ¡San, san, 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 san! ¡Muyosos rumberos de corazón, gracias! ¡El famoso Pachuco hoy presenta un saludo especial! ¡Todos los más singos! ¡Acatlán de Osorio! ¡Guamochitlán Guerrero! ¡Toda la banda de Zagüenito, Tiangis, Mandán! ¡El rey de Reyes! ¡Golzingo del Valle! ¡El famoso Miki! ¡Ese Cheque! ¡Toda la VIP! ¡Oye siempre rumberos de corazón! ¡Toda la perra vida! ¡Sonido, llueva, rumba! ¡Y Chabanco el Vara! ¡Vámonos! ¡Ven a respiración! ¡Juremos un día! ¡Uno, seis, siete presentes! ¡Muyos siempre rumberos de corazón! ¡Muyos siempre rumberos de corazón! ¡Toda la familia! ¡El original! ¡Los dueños Elbron! ¡Toda la vida! ¡Con seis, siete! ¡Abron! ¡Para brandoncillo! ¡Vale brandon! ¡Vale mami! Juanito Live La Chamba María Desde la urbe de Hierro, New York Vámonos ¡Sóltalo! ¡Ya se va la rola! ¡Ya se va! ¡Tócala! David y Eduardo Galeano ¡Vida, mala vida mía! Soy maldito Cholo, el salvador Hasta que no lo decida el Cholo Como siempre, toda la perra vida 1.52, como si guante A cabronas puros grifotes, lo dice el güey Esta noche pa' el barra, tofu Pachuco, chop Spock y la 1.52 Bueno Cholote que está presente En este programa especial Como siempre, gracias Qué bueno, qué bueno, pues el día de hoy nos están acompañando Bueno, nomás, chécame Que la cabina sea cerradita Para que puedan mandar saludos para toda la banda Que está de ese lado